Luz de mar, sal de miel Poca ropa, viento en popa Yo sin ti, sin tu luz Sin la soga de tus brazos Justo aquí, tan justito aquí Tan pegado aquí, tan fundido aquí Junto a mí Luz de mar, luz de gris Tanto espacio, tanta ausencia Yo sin ti, sin tu azul Sin tus huellas Por la arena de mi piel Sin que estés aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, junto a mí Dulce sal, agua de miel Labios tristes de esperar Tantas huellas Tanto mar y tanto luz Tantas huellas Dulce sal, agua de miel Labios tristes de esperar Tantas huellas, tanto mar y tanto blues Luz de mar, sombra y luz Veo mis huellas en la arena y faltas tú Un poquito aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, junto a mí